hola mi gente quiero contarles que sigo aquí bueno me tocó regresarme porque resulta ser que al ver a los agentes federales un grupo de trabajadores latinos se echó a correr y los están buscando y estos agentes federales obviamente al parecer no venía por esta por esta no venían por esta por esta gente pero pues se echaron a correr entonces mira cómo dejaron la camioneta básicamente el miedo fue tanto que estos muchachos se se dieron la vuelta y se dieron la vuelta y mira cómo dejaron la camioneta de trabajo este pero no los arrestaron los están buscando de hecho los están buscando atrás de los de los bosques en el área buscaza porque para allá se echaron a correr mira cómo dejaron la camioneta los jóvenes a los oficiales la camioneta la dejaron ahí en la banqueta se subieron aterrados los muchachos hola si los están buscando todavía no creo que los encuentren esta fue la camioneta de trabajo que los oficiales trataron de bueno realmente no sé si trataron de interceptar pero todavía los muchachos salieron despavoridos corrieron como locos todavía tienen ahí incluso hasta la llave está puesta los cargadores ahí están todos los ahí están los lunch mira ahí está la comida que traían los muchachos a ver a los agentes federales los muchachos echaron a correr esa es la información que hemos recibido y pues obviamente ellos pensaron que se trataba de ICE y cuando los trabajadores como estas son las camionetas típicas de trabajo que los que los agentes de migración están están entonces le decía que que los este este es una de las camionetas de trabajo que los muchachos se echaron a correr cuando vieron y ellos corrieron porque obviamente al ver a ICE ellos automáticamente entran en miedo entonces ellos corren y y dejaron la camioneta tirada ahí en medio de la banqueta entonces los oficiales ahora mismo pues están en una investigación buscándolos y es un no sabemos si está relacionado realmente con el edificio que los autoridades han intervenido donde hay hasta donde nos dicen hay arrestos hubo arrestos ya esta mañana según lo que nos dicen pero así quedó de esa manera quedó la camioneta justamente en el edificio 17 frente al edificio 17 la dejaron tirada los muchachos y salieron corriendo despavoridos no me no quisiera estar en sus zapatos la verdad este pero me tengo que salir de aquí lastimosamente ya no tengo autorización para estar en este edificio tengo que irme pero quería mostrarle la camioneta de trabajo en la que en la que los bueno y la gente ha estado la gente ha estado pasándose la voz pueden ver la gente han dado mandando mensajes por todos lados y la gente pues ha estado un poquito con la angustia no de lo que está pasando en este vecindario parece que es fuerte es fuerte y y es un es grande el edificio aquí donde tienen lo tienen rodeado pero este la camioneta de trabajo en la que este lo que no sabemos es si los muchachos viven en este apartamento pero ellos echaron a correr a la parte buscosa y ahí es donde donde los andan buscando todavía verdad dejaron la camioneta literalmente la dejaron tirada encima de de la banqueta y los oficiales pues todavía están buscándolos de hecho va subiendo las escaleras este agente y no creo no sé si será que viven ahí o qué pero no puedo seguir grabando mi gente porque ya me echaron de acá verdad pero pero si éste está la vea y está los marchales está ahí también o sea es un operativo grande pero en esta camioneta hasta donde yo sé era un grupo de trabajadores que estaba entrando y que cuando lo vio se echaron a correr eso es hasta donde yo sé están tocando las puertas los muchachos se nos va a correr bueno me tengo que ir ya ya viole mucho la regla de este complejo me voy a ir antes que me llamen a la policía de dorabili me van a sacar a la fuerza tengo que ir este ellos tienen derecho a la carne de aquí porque es un complejo privado pero pueden ver tomando fotografía los oficiales de las camionetas de las placas pobres muchachos quedar marcados ya vamos a ver ahora resulta ser que como ellos se corrieron bueno obviamente andaba y yo no sé si los habrán arrestado por lo que ha sido un hecho que lo están buscando ahora sí me tengo que ir voy de verdad me voy de salir una vez ahí viene la mano y otra vez del complejo mejor me voy